Shalom, amados Sahin, amados Sahayot, que el eterno les bendiga y les guarde. Les habla el Rue Palacios, de Gozo y Paz de Huacán, Puebla, México. Amigos, amigas, que el eterno les bendiga y les guarde. Hoy es domingo 22 de agosto del año 2021, Gregoriano. Recuerden, yo no monetizo los videos de YouTube. Por si te gustan, suscribirse al canal, darle like a la campanita. Y si les gusta el video, denle me gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video que puede recomendar. Vale redundancia. Bueno, empezamos con noticias. Bennett, quien es el primer ministro de Israel, dice, Israel saldará cuentas con cualquiera de Gaza que ataque a nuestros soldados. Y es que hubo un ataque contra un soldado israelita. Entonces, Israel, perdón, por eso atacó objetivos de Hamas en Gaza, en respuesta a disparos contra el soldado en la frontera, de parte de Israel, lógico. Bueno, tensión en Zderot por terroristas de Gaza que dispararon. Zderot está en Israel y entonces hubo disparos desde Gaza. Un niño de 16 años resultó herido cuando corría hacia los refugios. Se está poniendo más tenso el ambiente allá. Una jornada de la ira en Gaza. Cientos de palestinos causan incidentes en la frontera con Israel. Biden, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, acaba de anunciar que van a usar aviones comerciales para sacar a más personas de Afganistán. Los llevan de Kabul, que es la capital de Afganistán, a un punto intermedio. Pero ahí viene la pregunta, ¿cuál? ¿A dónde? Y de allí, supuestamente, a Estados Unidos de Norteamérica. Lo que yo decía en recta final 54, el problema está que van a ir varios talibanes o terroristas infiltrados. Después van a hacer ataques terroristas y se va a armar un tremendo alboroto. Ahora, por otro lado, los talibanes se burlan del ejército de Estados Unidos de Norteamérica. En un video se pusieron los uniformes de los militares del ejército de Estados Unidos. Y bueno, terroristas de Gaza envían globos explosivos a Israel. Ya no incendiarios, que de todas maneras es un problema grave, sino con explosivos. Entonces, sigamos orando por la amada casa de Judá, por Israel, nuestros hermanos. La casa de Judá allá, en Israel, ciertamente muchos guardan Torah, o un grupo pequeño, más o menos. Muchos no. Desgraciadamente, viene juicio. Entonces, nosotros tenemos que estar intercediendo por ellos, amados Ajín. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y próximamente, estoy seguro que en un par de horas o no sé siquiera días más, se va a poner todavía más tenso el ambiente. Seguramente, sigamos orando por Israel, para que haga teshuva, para que haga arrepentimiento. Y recordemos que viene Shemitah o Shemitah. De hecho, Israel firmó un acuerdo con Jordania por el Shemitah. Tremendo. Y recordemos, el Antimashiach a las puertas. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y nos vemos pronto, amados Ajín. Shalom Ubrahá. Les deseo lo mejor, de veras. Gracias. 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 Gracias.